El tema de nuestra reunión hoy es ¿Brobosofía? Una nueva forma de sentir, conseguir la vida. ¿Qué sería una nueva forma de sentir, conseguir la vida? ¿Cómo siento y consigo hoy mi vida? ¿Y qué es la vida? Lógicamente que no encontré respuestas para todas esas preguntas enseguida. Y hoy las tengo todas. Porque en el obsequio no tece ni una receta pronta, ni una fórmula mágica que resuelve todo enseguida. Lo que comencé a aprender era cómo acercarme a las respuestas. Por un camino que me pareció muy seguro y real. Es de la propia comprobación, a través de lo que podía realmente encontrar en mí. Eso fue muy importante para mí porque siempre me molestó que tenía que creer en cosas que me enseñaba, que me enseñaban y que ni siquiera debía y a veces ni podía verificar. Esa falta de poder comprobar, y con eso de poder saber, me había tornado insegura y escéptica frente a muchas cosas. Hasta hoy veo como la tendencia de aceptar y creer lo que uno escucha o lee, está muy presente. La logosofía nos invita justamente a no creer, sino a saber. Uno de los grandes objetivos de la logosofía es justamente el conocimiento de sí mismo. Dice su autor, el hombre será lo que quiere ser si une a su saber y a sus fuerzas el conocimiento de su propia herencia. Y para que podamos lograrlo, pone a nuestro alcance conocimientos especiales que nos llevan al encuentro de nuestra propia realidad interna. Y dándonos al mismo tiempo, las herramientas necesarias para lograrlo. Voy a plantear una pregunta. Anetcha se refirió en parte a ella, que seguramente algunos de ustedes ya se han hecho. No es una pregunta común. Es una pregunta milenaria, que aparece en todos los tiempos, en todas las culturas, de las más diversas formas. Es un interrogante que me surgió también a mí. Algunas de las formas en que emerge son, ¿para qué es la vida? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué he venido a hacer aquí? ¿Alguna visión que cumplir? ¿Algo importante que hacer? ¿Algo que dejar a los demás? ¿A la humanidad? ¿Tal vez algo importante que aprender y que llevarnos? En mi caso, este interrogante apareció como a los 30 años. Yo tenía muchas cosas realizadas y estaba en una etapa de muchos estímulos. Tenía muchos objetivos en marcha. ¿De dónde surgió ese interrogante? Que cada vez era más un inquietud creciente. En mi caso, no era un interrogante religioso. Yo había pasado por ahí y no me sacrificio. Tampoco era filosófico. Nunca me trajo la filosofía. A excepción de un par de autores. Ni tampoco de esas guinas orientales, con las que tuve algún entrenamiento físico y poco más. Era, para mí, una inquietud de fondo. Un desasosiego profundo. Algo sobre esto se menciona en un libro que citó a él el mecanismo de la vida consciente de González de Coche. Con estos conocimientos, la vida ya no quedaba limitada a las concepciones de la genética, la casística o el determinismo. El conocimiento de estas realidades que vengo investigando en la filosofía amplían continuamente el horizonte de mi capacitación, permitiéndome la conquista de grados crecientes de libertad. Libertad de pensar, libertad de sentir y libertad de controlar de manera directa los aspectos claves de mi vida.